Música Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro. Bueno, hoy me he tomado entrenamiento pasado por agua porque parece que ya ha llegado por fin otoño aquí a Euskadi. ¿Y eso qué significa? Por lo que veis, barro para aburrir. O sea, hoy ya tengo que dejar aparcadas mis zapatillas a días de trail. Ya me toca ir a correr con el Sinovite porque si no va a haber ostión en el canto seguro. Y sacar la sira porque si no voy a llegar congelado. Estamos hablando de un día que ya va a empezar a llover. El barro seguramente se nos quede ya hasta abril o por ahí porque aquí lo que es el barro no se llega a quitar nunca. Y también hay que tener en cuenta que ya empieza a hacer frío. Estamos en torno a temperaturas de 14 grados de máxima. Así que toca abrigarse un poquito. Bueno, vamos a sacar entrenamiento. Hoy la idea es sacar mil metros de desnivel para ir dando los últimos toques. A lo que era preparación para ir a Bandiak. Que ya la tenemos a vuelta esquina. Porque en dos semanas a saco a por el ultra de 101 kilómetros. Lo dicho. El entrenamiento de hoy, pues bueno. Quiero buscar un desnivel majo. En torno al menos a un desnivel positivo. Y para ello, pues lo que tengo planeado. Es ir todo rato subiendo y bajando. Por la falta de High Skipper. Y voy a hacer como una especie de ochos. A ver si el tiempo me deja hacer todo lo que tengo planificado. Porque... Eh... Quiero subir por un cortafuegos. Que tiene pues unas rampas bastante duras. De cerca del 30% de desnivel. Pero si la cosa sigue así de fea. Me parece a mi. Que lo voy a dejar para otro día. Porque lo primero de todo es la seguridad. Así que bueno. Vamos a seguir. Ahora me toca un tramo de pista forestal. Que es como para correr. Y luego ya cogemos... Un senderito a la izquierda. Y otro tramo. Así un poquito más técnico. Que viene bien. Viene bien para llegar. Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. En Irondiak. Como acabais de ver. En las imágenes. Se me está echando una niebla. Maja, maja, eh. Así que... Con cuidado. Hay que... Hay que... Extremar las precauciones. Que aunque me conozcan bien estos senderos. No me quiero dejar ni una pierna. Ni un tobillaki. Y menos... A tan poco de la carrera. Así que con cuidado. Y si vemos que eso sigue peor. Nos vamos para abajo. Y punto. Ya venga. Poco a poco para arriba. Que casi ya hemos hecho la primera de las subidas. Hasta arriba de todo. Dejes que ver. Primera de las bajadas. V. Que no me la ve. Hay que decir que se nota que el terreno... Ha hecho bueno por aquí. Porque... Yo creo que he perdido... Feeling bajando... Con barro. Pero pasa hasta en los entrenamientos como los de hoy. Que en vez de quedarme en casa. Calentito. Pues nuevamente bajo la lluvia. Con niebla. Barro. Y en este patata. Pues bueno. Es donde se entrena. Este tipo de cosas. Al final en el trail. Hay que entrenar todo. Nos podemos encontrar. Cualquier cosa. Y para estar bien preparados. Hay que entrenar en todo tipo de escenario. Porque si no. Luego en carrera. Ya. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Me acabo de meter por un sendero que es... Espectacular. Pero oye. Estrechito, estrechito eh. Y esto pica para arriba. Que da gusto la verdad. Pero mirad que bonito es. Es la leche. Este tan cerrado el camino. Que voy. Ortegao perdido. Por dios. Como me pican las piernas. Pero bueno. Creo que ya veo. El final del camino. Creo que estoy llegando a la cima. Y ahora cuando llegue a la cima ya. Ya es camino conocido. Y camino en el que se puede correr. Así que venga, poco a poco arriba Que salimos de esta Vaya caminito del que acabo de salir A ver, la cosa es que quería haber hecho otra ruta Pero me he equivocado en uno de los giros Y me he metido por un camino cerrado Lleno de zarzas y de ortigas Que por Dios, como me duelen ahora mismo las piernas Creo que no me he podido clavar más cosas en mi vida En una pierna, así que venga Vamos para abajo, que me estoy quedando frío aquí arriba Me he escondido aquí detrás de esta torre Como puedes ver, es una de las torres carlistas Ya de hace bastantes años eso queda atrás Y bueno, ahora vamos a ir toda la leche para abajo Quiero llegar a casa, quiero meterme una ducha Porque hace un frío de narices Y como podéis ver, no sé si aparecerá mucho Pero hay bastante niebla en esta zona Así que venga, vamos para abajo Que me estoy quedando como un pajarito Bueno, estoy bajando Como podéis ver, voy a dar ritmo Ligerito Eso es aquí Hay una de barro Que no os podéis hacer la idea Pero bueno En esa consistencia del entrenamiento de hoy Tener un contacto con Con climatología un poco adversa Probarme en barro Me hacía mucho que no me hacía Y la verdad Que estoy yendo bastante bien Es lo que pensaba En la primera bajada Que no tenía ritmo Y que parece que había perdido tacto Bueno, no Estoy yendo Como un tiro Se nota que Que hemos entrenado bien Estas semanas Y creo que vamos a llegar Bastante mejor De lo que lleva la G2H Hasta Irlandiac Así que espero que Que salga todo bien Bueno, hasta que el entrenamiento de hoy La verdad que ha sido La más divertida Me he encontrado de todo Frío, lluvia, barro, viento Me he ortigao Me he enzarzarado O sea, he tenido de todo Me he metido por senderos Que no se pueden ni pasar O sea, mejor imposible Creo que llegó un muy buen momento Para Irlandiac No sé si después Se ratificará con un buen resultado Esperemos que sí Vamos a cruzar los dedos Para esa carrera Si se cumplen los pronósticos Vamos a encontrar algo de este estilo Lluvia Y sobre todo Mucho frío Así que tocará Pues abriagarse Y creo que el entrenamiento Debe ser un muy buen test Para ver que tal podemos responder En esas condiciones Y poder Hacernos una idea De que tal vamos De cara a Irlandiac Así que bueno Nos vemos en próximos vídeos Espero que se haya oído La despedida Porque estoy al lado de una carretera En la que he pasado bastante tráfico Y nos vemos en próximos vídeos ¡Au!